Sin duda Dragon Ball nos ha dejado grandes personajes, aventuras y recuerdos. Y lo mejor de todo, esto todavía no termina. Tanto el manga como el anime están más vivos que nunca, y en este momento podría apostarte que tanto guionistas como dibujantes trabajan en nuevos personajes y aventuras increíbles para nosotros. Pero no nos vayamos por las ramas, como ya lo mencionamos antes. Puede que las historias y el desarrollo de cada personaje haya aportado su cuota de magia a la franquicia, y sin embargo nos ha tocado despedir o enterrar a muchos de ellos, y en otros casos nunca los hemos conocido oficialmente. ¿Te vas dando una idea de qué va este video? Así es, los reencuentros. Hoy hablaremos de algunos de ellos, quizá los más importantes, pero claro, esto es algo subjetivo, y tu rol en los comentarios será más importante que nunca. Hoy te presentamos 7 reencuentros emotivos de Dragon Ball. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. ¡Hola amigos! ¡Mi nombre es Benny! ¡Bienvenido a Playover! Goku adolescente ¿Pero qué están diciendo? ¡Por supuesto que soy yo! Primero lo primero, comenzaremos con reencuentros que sí han sucedido en el anime, y no son teorías o fanservice. Viajamos a Dragon Ball donde luego de varios años, Goku regresa del entrenamiento con Kamisama. ¿Lo épico de este reencuentro? Bueno, quizá lo recuerdes. Finalmente se nos enseñaría la nueva forma de nuestro guerrero favorito, quien se había marchado como un niño, y había vuelto como todo un adolescente, inclusive con el desarrollo corporal de un adulto. Después de la suspensión del torneo de las artes marciales, y tras 5 años de no tener contacto con sus amigos, Goku regresaría muy cambiado, sin ser reconocido tan fácilmente. Vegeta y Tarble Este reencuentro sucedió hace relativamente poco, ya que se trata de un especial canónico de Dragon Ball Super, y nos sitúa algunos años después de que los guerreros Z vencieron al malvado Buu. Perseguido por los hermanos Abo y Kado, el misterioso Tarble llega a la tierra en busca de ayuda. El encuentro más random de todo Dragon Ball estaba a punto de ocurrir. Finalmente, tras una serie de hechos irrelevantes para la trama, Vegeta revela la identidad del joven, llamándolo por su nombre. Para sorpresa de todos, ambos se reconocen y se presentan como hermanos. Así es, es probable que la personalidad introvertida y reservada del príncipe lo haya hecho ocultar este pequeño detallecito de su vida privada, o quizá simplemente haya sido un agregado tardío a la historia por parte de los guionistas. De una u otra manera, este reencuentro, por más extraño que sea, se gana un lugar en este video. ¿Tú ya conocías a Tarble? Gohan y Trunks del futuro Nos quedamos en Super, pero eso no significa que dejaremos de viajar en el tiempo. ¿Recuerdas la triste historia de Trunks del futuro y su incansable pelea con los androides asesinos? Bueno, una de las secuelas de este acontecimiento fue sin duda la muerte de Gohan, el maestro, mentor y amigo del primogénito de Bulma y Vegeta. Años más tardes, líneas temporales y viajes en el tiempo, la saga de Black nos regalaría un peculiar cruce entre estos dos amigos. Si bien el encuentro de Trunks con sus padres también fue motivo, el reencuentro con Gohan se robaría todas las miradas, al igual que nosotros. Podemos decir que Trunks se llevó una gran sorpresa al ver esta extraña versión de su amigo, donde Gohan se muestra algo más delgado y debilucho, sin esa apariencia ruda, siendo ahora un simple maestro de universidad. Dos potencias se saludan. Los guerreros Z se reencuentran. Se ve que han cambiado mucho, ¿cómo pasan los años? Cuéntenme, ¿cómo han estado? Regresamos algo más atrás en el tiempo y nos citamos de lleno en Dragon Ball Z, en el arco de Majin Buu para ser más precisos, aunque esto no será de vital importancia. Cinco años han pasado del sacrificio y posterior muerte de Goku en manos del malvado Cell. La paz reina en la Tierra, y los guerreros Z se encontraban en paz, algo distanciados entre ellos, cada uno realizando distintas tareas, estudios, hijos, pareja, trabajo, máquinas del tiempo, entrenamientos, etc. Sin embargo, estaba pronto a celebrarse el Torneo de las Artes Marciales, evento que coronaría el guerrero más poderoso del planeta Tierra, motivo suficiente para reunirlos a todos. Es así que todos y cada uno de ellos dejan sus actividades y deciden reunirse como en los viejos tiempos. Todos ellos, inclusive Goku, quien con un permiso de una Naibaba consigue volver a la Tierra por 24 horas y así visitar a familiares y amigos. La escena fue muy emotiva, tanto Roshi como Krillin parecían estar extasiados con el regreso de su querido amigo. En contraparte, Picor y Vegeta algo más alejados, también esbozaron una sonrisa y finalmente todos se fundieron en un hermoso abrazo. Pero alto ahí, ¿creías que esto había sido todo? Pues no. Goku se percaya de un pequeño con rasgos muy similares a él, que se escondía detrás de Milk. Y sí, este pequeñino sería otro que su segundo hijo, el simpático Goten, a quien conocería en vivo y en directo. Dos gotas de agua, ¿verdad? Príncipe Vegeta y Rey Vegeta Nos vamos acercando al puesto número uno, y llega el momento de las conjeturas. La historia ya la conocemos. El Rey Vegeta era un hombre muy respetado por su raza, y siempre quiso lo mejor para su hijo. Pero por sobre todas las cosas, siempre quiso que este fuese un sólido guerrero, y de ser posible el más fuerte de todos. Ahora bien, con su muerte en manos de Freezer, el Rey murió sin haber visto crecer a su amado primogénito. Este encuentro años después sin duda sería muy positivo para la franquicia. ¿Crees que el Rey estaría orgulloso de la familia que formó Vegeta? ¿De su poder de pelea y de haber defendido a la raza humana? Te leo en los comentarios. Obviamente son conjeturas, así que no seas tímido. Repiente ese teclado. Goku y sus padres Sin lugar a dudas, este reencuentro es el más esperado por todos los fanáticos a lo largo del mundo. Es que tanto Gine como Bardock se despidieron de Goku al subirlo a aquella cápsula minutos antes de la explosión del planeta Vegeta, sin siquiera saber si su hijo lograría sobrevivir. Es decir, y poniéndolo en palabras más crudas, los padres de Kakaroto murieron sin saber si su hijo lograría salvarse. En el final ya lo conocemos, Goku no solo se salvó, sino que creció en un entorno lleno de amor y amigos. Se volvió un guerrero increíble, y el principal protector del planeta que lo acogió de pequeño. Como si esto fuese poco, formó una entrañable familia. Y aunque como Bardock, él no es el mejor de los padres. Siempre está presente en los momentos importantes y tanto Goten como Gohan lo adoran. El rumor de este reencuentro está tomando cada vez más fuerza entre los fanáticos. Solo resta saber cuál será el giro argumental que se le dará, y si será parte de una película, un ova o una saga. ¿Tú qué opinas? Del 1 al 10. ¿Cuánto esperas el encuentro Goku-Bardock? Goku y su abuelito En un vídeo de reencuentros épicos, no podíamos dejar el momento más emotivo fuera. Hubiera sido casi una falta de respeto. ¿No lo crees? Luego de ser la persona que encontró a Goku, cuidó de él y lo introdujo en las artes marciales. El querido abuelito muere por causas aún desconocidas que no hacen a la trama. Si bien dejó un vacío emocional en todos los fanáticos, para sorpresa de todos, pronto volveríamos a saber de él. Resulta que algunos años más tarde, en el torneo de las artes marciales, el pequeño Goku debió enfrentarse a un anciano enmascarado. Y para asombro de todos, este hombre tenía un estilo de pelea similar al del niño mono. ¿El desenlace final? Ya te lo imaginas. Sorpresivamente, ese misterioso luchador no era nada más y nada menos que Son Gohan, alias el abuelito, quien luego de pedir un permiso especial en el otro lado, bajó a compartir un momento con su adorado nieto. Goku al percatarse de esto rompió en llanto, y obviamente tanto guionistas como dibujantes nos regalaron una escena para enmarcar y poner en el living. Este es el final, esperamos que hayas disfrutado del vídeo tanto como nosotros. ¿Cuál fue tu reencuentro preferido? Te leemos en los comentarios. Recuerda, tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del vídeo. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos vídeos. ¡A todo gráfico!